Vamos a quedar con cabezas atrás, manos en los cuadros. ¿Sí, vamos a mover los pies? Sí, mueve los pies, ve moviéndolos desde allá. Múvelos, muevelos. Múvelos, muevelos, muevelos. Múvelos, muevelos, muevelos. ¿Listos? Se fue. ¡Muévelos, muevelos! ¡Muévelos, muevelos! ¡Muévelos, papá! ¡Muévelos duros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muévelos, muevelos! ¡Muévelos, muevelos, muevelos! ¡Muévelos, muevelos, muevelos! ¡Muévelos, muevelos! ¡Muévelos duros, así, papá, así! ¡Yujú! No, así como yo hago, papá, arriba, va. Así, papá. Papá, así. Más atrás. Ya, es que toca con el vaivén de la huevonada, así, mira. ¡Tín, y ti! ¡Y ti, y ti! ¡Y ti, y ti! ¡Tú, chévere! ¡Muchísimas vueltas! ¡Qué obvio! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese tiro? ¡Caímos! ¡Estuvo buenísimo! ¡Levanta los pies! ¿Piernas para arriba? ¡Excelente, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Muchas gracias, ha!